Muy bien, antes de empezar quisiera aclarar que esta opinión va desde mi punto de vista al tema específico que quisiera hablar. En este caso será de Cartoon Network y HBO Max, el último del cual llegará hoy a Latinoamérica como servicio de streaming, al igual que lo hicieron Netflix, Amazon y Disney+. Pues hoy en día como que ya no queda nada de Cartoon Network que sirva para ver, solo repeticiones de sus series como Clarence, Escandalosos, Ben 10, Greg, Unikity, This is for Hero Girls, Drama Total y el nuevo juego vs Paco. Podría también encontrar otras series como Mao Mao o Animalu y todo el tiempo Gumball y Tintetaz Go y Manzana y Cebollín pero solo por lo que queda de junio ya que otras series tendrá su enfoque el próximo mes. Ahora es como que quisiera ver esos comerciales de Happy Nappers otra vez para desquitarme. Hay que saber que esto no es como antes cuando solía haber una gran variedad de programación y sé que eso lo había dicho antes. También está en Boomerang con otras series como Wabbit, Weeboom, Suso Variandia y otra vez Ben 10. Pero ese canal tampoco me convence con series como Grizzly y los Lemmings, Macha y el Oso, Mighty Mike, Oddbots, el nuevo Tommy Jerry de hace años, Mr. Bean, Barbie y Scooby-Doo. De hecho, aunque no haya nada interesante que ver en esos canales y antes de que llegue streaming de HBO Max en Latinoamérica, aunque parece que ya llego hoy, como es el 29 de junio, es ahí donde podremos ver varias series clásicas como las recordamos y otras más, aunque aún tengo problemas con algunas. Tengo que decir que igual suelo ver algunas de esas series que tenemos actualmente por otra razón, aunque por el momento me gustaría más enfocarme en el comercial que pasa en la tele de HBO Max que muestran algunas de las series o contenidos que van a tener el servicio. Aún así, algo es seguro. Quiero al menos estudiar el estilo de animación de esas series y querer más o menos poder ser capaz de recrear o corregir lo que ellos hicieron, así como sería en Disney, más o menos. En otros casos también quería grabar otros episodios de otras series, como Wii U, la cual puede grabar todos sus 26 episodios en buena calidad para poder subirlos en Mega más adelante, aunque duro que vayan a hacer otra temporada de la serie. Otra que quise grabar es el robot de las chicas superpoderosas que todos sabemos que apesta y aparentemente nadie quiere sus episodios estén disponibles para descargar. Aún así, puede ser capaz de grabar algunos de los episodios del canal de Boomerang antes de que la serie fuera retirada de su programación al final del 2020. Igual teniendo problemas con ello por asuntos de conexión con la TV online, era un asunto complicado de lograr. Eso sí, con el HBO Max pude que sea posible que finalmente los episodios de reboot estén disponibles para ser descargados o vueltos a ver, aunque en mi caso serían para estudiar su estilo de animación y tal vez corregir y recrearlo, tal como lo había hecho antes hace tiempo. No sé si es que eso igual puede ser considerada dedicación sabiendo que aún me queda por terminar este año universitario, eso sí. Gracias por ver el video.